Pepeato Pepepeatón Yo tenía un carro nuevo que me lo desbaratan Las mujeres que tenía, los chelitos me acaban Estoy flaco, doy vergüenza, me parezco un molondrón Y ahora yo me doy cuenta lo que sufre un peatón Pepepeatón Tato ¿Cuál es la diferencia de uno que anda a pie y un perro en una punta? Oh Tata, la punta Tata con Tato Tata con Tato Tata con Tato Tata con Tata con Tata con Tato Tata con Tata con Tata con Tato Tata con 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 T ¡Ahí no! ¡Ahí no!